A mi love. También estuve en el edificio Guardacostas de la Prefectura y luego concluí en el edificio Sentinela de la Gendarmería Nacional. ¿Y por qué? Si es que usted no se va a dedicar, no va a tener el rol de nombrar el Ministro de Seguridad, por ejemplo. Quería conocerlos, darles el respaldo de este gobierno recientemente electo y, por supuesto, tomar contacto con ellos. Rendirle honor a nuestros muertos en cumplimiento del deber y, por supuesto, de alguna manera, agradecerles como ciudadana y ahora como vicepresidente por cuidarnos todos los días. ¿Hubo algún pedido especial para empezar a trabajar sobre eso en esta recorrida? Conversamos de algunas de las cuestiones que hacen falta para que la policía pueda desarrollar su actividad con mayor eficiencia. También voy a ir a visitar el Hospital Churruca y, por supuesto, voy a tomar contacto con cada una de las fuerzas federales, las fuerzas armadas. Más allá de quienes sean los ministros designados por el presidente Milley, quiero darle también mi apoyo a cada una de las personas que, en nombre del Estado argentino, protegen los bienes y la vida de los ciudadanos. En toda la campaña todos son conscientes de que con Javier Milley hemos hablado, él de economía, yo de seguridad y defensa. Y más allá de las decisiones que tome el presidente Milley, por supuesto, yo voy a respaldarlo y, además, quiero acompañar a cada uno de los hombres de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, tal como hablamos en campaña de ellos y les pedimos su voto. Por supuesto, ahora que ya estamos electos, quiero, de alguna manera, darles un gesto, agradecerles su confianza y, por supuesto, conocer a cada uno de los miembros de las fuerzas federales, a las cuales, en esta oportunidad, en el caso de las fuerzas federales, nosotros les pedimos que nos cuiden diariamente y que custodien las fronteras, los cursos de los ríos y de las costas y, por supuesto, combatan el delito federal. Así que quería hacerme presente y, por supuesto, acompañarlos y decirles que, bueno, que como vicepresidente de la Nación y acompañando a Javier Milley vamos a estar con ellos. Muy bien. ¿Y lo mismo usted va a hacer con las Fuerzas Armadas? Espero que sí. Estamos en tratativas para hacer las mismas visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de las tres Fuerzas Armadas. También tengo que ir a visitar a la policía aeroportuaria, por supuesto. Y, de alguna manera, acompañando a quienes vayan luego a ser ministros de seguridad y de defensa. Bien. ¿Le cayó bien Patricia Bullrich? ¿Le cae bien Patricia Bullrich como ministra de seguridad? ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. La respeto mucho. Cuenta con mucho cariño en las fuerzas federales. Pero los anuncios los va a hacer el presidente Milley a partir del 10 de diciembre, como ha quedado estipulado. Así que, más allá de las conjeturas que las entiendo, por supuesto, mi respaldo para las personas designadas en una labor tan importante siempre va a estar. Y, por supuesto, acompañando a Javier Milley en la presidencia. Victoria, le traslado una inquietud que tienen tanto las Fuerzas Federales como las Fuerzas Armadas. Me han comentado que la primera preocupación es si va a haber, si el gobierno saliente le va a dejar al gobierno entrante el dinero para poder cobrar el aguinaldo, por ejemplo. Sueldos y aguinaldo. No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata? Hacemos, recortamos gastos, pero bueno. Bueno, entonces... Pero no podrá contar el salario o otra cosa, digamos. Bueno, digamos, mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política. Bueno, es una de las tantas preocupaciones de todos los sectores que dependen de la administración pública. No solamente de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridades. La preocupación de que sus salarios estén respaldados, de que el aguinaldo también. Así que nosotros estamos tomando conocimiento a toda velocidad y contrarreloj de lo que son las distintas áreas del Estado y, por supuesto, de los fondos que va a dejar la gestión que está dejando el poder, que es una gestión kirchnerista. Así que estamos sumamente preocupados por eso, pero trabajando también para que esté garantizado lo que es el salario de cada uno de los trabajadores y de los agentes del Estado. Señora Vicepresidente, a ver, usted va a ser la titular del Senado de la Nación. ¿Qué es lo que piensa hacer usted para no solamente convertirse en la que toca la campanilla del Senado? En primer término, quiero que lleguemos a una transición que sea ordenada y que sea en un clima de concordia nacional. Yo, principalmente, voy a abogar por tratar de que ciertas grietas que han dividido al pueblo argentino, principalmente en los últimos 20 años, podamos ir dejándolas lentamente en el pasado. Y, segundo, quiero trabajar coordinadamente con cada uno de los distintos bloques y de los distintos espacios políticos que hay en el Senado. Difícilmente podamos paliar una situación tan crítica como la que estamos viviendo si no tenemos la chance de trabajar coordinados, quienes son, en el caso del Senado, los representantes de las provincias, de las 24 provincias. Así que me voy a abocar muy especialmente a hablar con cada uno de los sectores que integran el Senado, con cada una de las provincias y, principalmente, darles la tranquilidad de que vamos a trabajar para que cada provincia esté reconocida en un gobierno que quiero que quede muy claro Javier Milei y yo. Por lo tanto, tenemos un fuerte contenido federal. No vamos a ejercer la política desde la Ciudad de Buenos Aires nada más o reconociendo únicamente a una o a determinada provincia. Queremos reconocer a todas y queremos trabajar con todas. Señor Presidente, ¿cuáles van a ser sus principales ejes de la gestión? Por lo menos ya entendí que el consenso y el diálogo van a ser sus, digamos, sus directrices, ¿no? Pero sus objetivos en el Senado. Porque todo va a pasar por el Parlamento. Así es. El Senado va a tener una importancia capital en los primeros meses del gobierno de Javier Milei y, principalmente, las áreas que más le interesan a los argentinos son las relacionadas casualmente con la economía y la seguridad. Por esa razón estoy cumpliendo, si se quiere, con una de las promesas de campaña que era respaldar y brindar el apoyo a las fuerzas federales. Y, por supuesto, luego ya esperando las directivas en el área de la economía y en todas las áreas del devenir nacional. Pero, principalmente, en estas dos que son las preocupaciones que tienen los ciudadanos. En esta transición, ¿todo bien con Cristina? Más allá de la reunión del otro día. Bueno, yo no la conocía, Cristina, personalmente, más que de verla a la distancia en la Cámara de Diputados. Pudimos conversar más de una hora. Por supuesto, tenemos ideas disímiles en varios aspectos, pero también tenemos algunas reflexiones en común, como pueden ser la causa Malvinas o la importancia de su santidad en la política nacional y para los argentinos en el aspecto religioso. Así que, creo que compartiendo estas preocupaciones y tratando de limar cualquier tipo de aspereza, vamos a tratar de ponernos de acuerdo para que la transición se dé con mucho orden, con mucho respeto por las instituciones. Además, el Senado es la casa donde impera el respeto. Hay que sacarle los fueros. Mis mejores esfuerzos para que podamos llegar al 10 de diciembre y luego del 10 de diciembre en un ambiente de concordia, que es lo que nos falta a todos los argentinos. Necesitamos poder vivir en paz. ¿Cuánto tiempo habló ella y cuánto tiempo habló usted en esa hora? No, no tuve puesto el cronómetro, así que no recuerdo tanto ese detalle. Ella habla más que los demás. Sí sé que aún en el disenso, sí sé que en el disenso pude expresarme, ella también lo hizo con total libertad y por supuesto cada una pudo ser vehemente y pudo defender sus ideas. ¿Le dijo algo acerca de los derechos humanos o no? ¿Ese tema no salió? ¿No? No, 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 no hablamos mucho de esa cuestión. ¿No la chicaneó con eso? No, 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 no me chicaneó con eso. Y yo también no estuve con chicanas. Muy bien. Me interesó pasar por sobre las diferencias porque estamos muy próximos al 10 de diciembre y es un momento muy importante para todos los argentinos en estos 40 años de democracia. Así que honremos las coincidencias por pocas que puedan parecer. Me parece muy bien. ¿Sus equipos técnicos ya están en contacto con los equipos técnicos de la vicepresidente saliente? Sí, por supuesto, ya están en contacto, ya están trabajando con quien es la persona designada por Cristina Fernández de Kirchner, que es la secretaria administrativa del Senado, así que es una persona de su confianza, María Luz Alonso. Así que ya estamos trabajando con ella, por supuesto, una persona muy elogiada por todos los espacios políticos con los que hemos hablado en estos días. Así que trabajando intensamente, hablando con los senadores, con algunos gobernadores y de alguna manera aportando a lo que esperan los argentinos de nosotros, que es cumplir con las promesas de campaña, pero además también aportar que otras voces se escuchen. Así que trabajando muy, muy intensamente desde muy temprano todos los días para lograr esto. Ahí su rol de charla con cada uno de los gobernadores, de los cuales dependen cada uno de los senadores, su rol ahí va a ser clave. Así es, pero de nuevo, creo que uno puede ser muy vemente y muy firme en la defensa de sus ideas, pero eso no obstaculiza que haya respeto, que haya trato humano y que tengamos todos o apelemos todos a la templanza que hace falta en este momento tan difícil para el pueblo argentino, tan crítico, en donde hay tantas necesidades y tanto sufrimiento por parte de millones de argentinos que hoy están en situación de pobreza. Así que de nuestra parte, tanto Javier Milei, en mi caso, como cada uno de los miembros de La Libertad Avanza y de aquellos que vayan a integrar el futuro gobierno aún de otros espacios políticos, creo que vamos a dar lo máximo de nuestras energías por tratar de resolver paulatinamente las necesidades que hay. Señora Vicepresidente, le agradezco infinitamente. Muchas gracias, un saludo a todos en el piso y por supuesto el agradecimiento a cada uno de los miembros de nuestras fuerzas federales, policiales y fuerzas armadas que hacen un esfuerzo muy grande día a día por custodiar los confines de la patria y darnos seguridad a todos. Gracias, eh. Beso, gracias. Gracias. La Vicepresidente. Menos mal que ahora nadie se va a enojar. Ay, sí. Dios mío. Qué loco, ¿no? Qué contraste entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel. La verdad que somos muy afortunados por tener semejante presidente y vicepresidente. Dios santo. Suscríbanse, denle un clic en like y dejen un comentario. Me gustaría saber qué opinan. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!